La Procuraduría Regional del Atlántico busca establecer Cimabel Astrid Moscote presentó supuestas certificaciones ilegítimas expedidas por tres empresas privadas que al parecer la ablaron como directora de medios de comunicación, recursos humanos y asesora en temas de contenido audiovisual. Quien no cumplió la candidata con los 68 meses de tiempo de experiencia, competencias, habilidades, conocimientos del sector de televisión. Dentro de los requisitos, Moscote anexó una certificación de Interfields Producciones Televisión Limitada, que certifica que entre el 3 de mayo del 2004 y el 30 de junio del 2005, Moscote se desempeñó como directora de medios de comunicación, ejerciendo funciones de dirección de proyectos, administración de recursos de eventos de producciones y televisión y asesoría en medios de comunicación. Nosotros como respetuosos de la ley consideramos que la Junta Administradora Regional va a obrar en derecho. Creemos que pudieron haber sido asaltados en su buena fe y por lo tanto dentro del debido proceso deberá aclararse qué fue lo que allí sucedió. El Ministerio Público también vinculó a la indagación a miembros por determinar de la Junta Regional y la Comisión Accidental de Telecaribe, con el fin de establecer si verificaron la documentación aportada por Moscote Moscote.